Que desastre boludo, que desastre Pobre Campe boludo, aparte se ríe Vamos A ver Vamos a ver que pasa, no? Vamos a ver que pasa acá Con Campe, lindo team, lindo team Tendría que achurar a Tino, no? Que pasó? Basura Basura Campe, poné cámara Campe, poné cámara Campe, poné cámara Es morte Es morte, boludo, lo mató delante mío La risa, la risa, la risa Si, si, si Si, si, si Amigos, fue morte, lo cortó al medio Chicos, estaba entrando en la electricidad Y está con el cuerpo y Campe saliendo solito Quiere matar Quiere matar, para, 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 para Yo quiero escuchar al Campe, yo quiero escuchar al Campe Al Campe Amigos, escuchen, podemos sacar a Campe y si no es sacamos a morte, listo Claro Total es el primer... Pero paralo Lo mimo Yo solo quiero decir que lo mimo Esto Para el revés 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 ¿Eh? Yo... Yo venía a hacer lo de la tarjeta ¿Después que esta tarea hiciste? Porque podías hacer muchas más tareas, tenías tiempo No hice ninguna tarea más Yo solo quiero decir que esta situación pasó en la anterior Sacamos a Campe y era morte Ojo Si pero haces lo que hiciste Hay muy... Pero No hay muy... No hay muy... Quiero hacer una cosa Ahora es muy... La mala leche Es muy común en este juego que te toque dos veces Escuchá Quiero decir algo No... No... Yo, Campe Estaba haciendo la tarea del lado izquierdo Voy para electricidad Y sale mortedor de electricidad Con un cuerpo ahí Me entende Campe ¿Qué tarea? ¿Qué tarea? ¿Qué tarea? ¿Qué tarea? La de la izquierda ¿Cuál? ¿Qué hiciste? La del coso ¿Qué hice yo, boludo? ¿Soy nuevo o no puedo? Voy a hacer una cosa Puede ser muerte, puede ser muerte Pero Campe se está defendiendo muy para lo gente Pero pará, pará, pará Antes se acabó de rir y se lo sacaba Yo estaba a la derecha de todo Yo ya me da lástima a sacarlo No, perdí la concha de tu padre No, se caen a pedazos Ponen 135 segundos y no votan La puta que los parió Habla peor, boludo La concha puta de tu madre, Campe Hola, Coco Ay, Campe, la re concha de tu madre No me podés hacer eso No No me podés hacer esto, hermano Me dejás en bolas, brother Yo como mato a toda esta gente ¿Me explica? ¿Vos me podés explicar como mato a todos estos tipos? A ver, te lo ayudo Chao, Tino Uno menos Ay, la re concha de mi madre Campe, sos un chupapija Campe, sos un chupapija ¿Qué pasó, bro? Qué bien me lo hiciste Qué bien me lo hiciste A ver Estaba Campe está muerto, amigo Campe está muerto Campe está muerto, boludo Pero como es impostor Puede cerrar portas Cerrar Estaba a la Claro, puede cerrar portas Estaba a la derecha de todo Y encontré el cuerpo de Tino Entonces, en vez de reportarlo Quise salir Porque estaba la ¿Cómo se llama? La La alcantarilla Quería Y subí para ver si estaba Y justo Campe me cerró la puerta Y no pude verlo Así que bueno Me tocó reportarlo No vi nada No creo que Campe sepa sabotear tanto Si lo hizo fue Gojete Ok ¿Quién estaba al lado derecho? Porque yo estaba con Tommy Zuller Y como tres personas más En la visión ¡Tommy Zuller! ¡Tommy Zuller, padre! Yo estaba en el motor inferior Haciéndolo de la perillita Eh, Virgo ¿De dónde venías vos? De estoraje Después subí para Medic Bay Hice el cosito Pará ¿Quién me hablás en inglés? Padre Ah, perdón ¿Viste el cuadrado de abajo De todo el medio? ¿Dónde está? Almacén Almacén De ahí fui para Medicina Cargué Puse el cosito del tubo de ensayo Y después de ahí Me fui para Cámaras ¿Alguien lo vio al almacén? ¿Alguien lo vio al almacén? Sí, me crucé Como cinco personas al almacén, amigo Para mí, por lo que vi Yo al Virgo Me lo crucé de arriba Capaz que dio la vuelta Cuando fue para la médica ¿Dónde la abrí? ¿Dónde? ¿En qué parte de arriba? Cuando yo iba subiendo ¿Pero en qué parte venías? ¿Por la derecha? ¿Por navegación? ¿Por navegación? No, está hablando de la izquierda Al final, amigo Para mí, ella No, nada que ver Si yo lo saqué A vos, a vos Pasé por todo el mapa Pasé por todo el mapa Y a la única No, para mí Para mí, mortedor No es porque no creo Que lo haya fileteado Hacía Campe Que era un impostor Sería el compañero Sí ¿Quién estaba al lado derecho Cuando estabas ahí? Nadie No, 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 nadie Subiendo Mientras estaba subiendo Pasé por Gonzaleta Pasé por Piña Farina La jefa Y a vos, Virgo Y a Jami No la vi Y amigo, para mí Hace falta más votación ¿Vieron qué pasa? Pues nada más No Gracias, Lillandro Amigo, la próxima Voy a ponerle 200 segundos Sí, gracias Por favor, regalame Hola, Coco Es un tarado A ver, vamos al rector Si nos molesta un poco Es un pelotudo Este campesino Me encierra, amigo Es un tarado Lo voy a matar No, lo voy a matar a Piña ¿Cómo me van a encerrar acá? Vamos a tantear Donde andan estos tipos ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo estaba en electricidad Yo estaba de Gonza Sinceramente Porque estaba en electricidad Esperándome Me tiró una D Entonces no entré Y me fui a gasolina Y en gasolina Y en gasolina me encontré a Yami Que arrancó para electricidad O sea, se fue para Volvió para electricidad Yo me fui a gasolina Ahí llevo a muerte Volví a electricidad Y cuando vuelvo Estaba muerto en la granja No sé No, estás mintiendo Estás mintiendo Yo pasé Y me fui para el medio Y ahí te vi la puerta de Tipo, en la puerta de electricidad ¿Quién lo reportó? Yo me encontré a Yami Yo me encontré a Yami en comunicaciones ¿Cuándo? ¿Cuándo, Laura? ¿Cuándo, Laura? ¿Cuándo, Laura? ¿Cuándo, Laura? Bueno, ok Entonces Ni es Yami, ni es muerte Ni es yo ¿Alguien? ¿Por qué no sos vos? Porque a mí, Yami ¿Me viste cuando estaba cargando gasolina? No, pará Y podés falsearlo tranquilamente Cargando gasolina Y pasé de largo Y cuando pasé Te quedaste un segundo parado Y después seguiste Sí No, no, no De vuelta se está respondiendo, amigo De vuelta se está respondiendo Estaba solo en electricidad Y no viste salir a nadie, entonces Escuchen Se lo voy a explicar lo que pasó Yo venía de motor inferior Cuando estoy por entrar a electricidad Veo que Gonza estaba haciendo una D ahí Entonces no entré Dije, no Ya lo que entro me mata Agarré, me fui para gasolina Me fui para gasolina Cuando iba a gasolina Ahí me encontró a Yami Y cayó muerte después Se va a Yami Que se fue para electricidad O no sé si te fuiste para el otro lado Capaz me estoy confundiendo Volví a electricidad Y ahí fue cuando encontré El muerto de Gonza Adiós Yo me encontré a Yami Viniendo para comunicación Digamos Pará, yo había visto Estaba arriba con el Virgo Arriba a la izquierda Me lo crucé al Virgo Y cuando empezaron a No sé Nos fuimos los dos a la derecha Y la jefa se fue para abajo Onda Como que fue para el lado de la electricidad Y después No la vi a la jefa Hasta cuando bajé Que vi la gasolina a Tomy A Yami Y a la jefa No la vi Sofí ¿Qué hiciste vos? A ver Contame un poquito Y mirá la cámara Yo estaba haciendo la misión Del Simón Dice Ah, el rector El rector haciendo esa misión A ver Bátenme Dale Dale Ay, mi madre Yo les confío mucho de Tomy Ay, no llegó No, no ¿Le pegué? No No, amigo Es Tomy Yo voy a alejar No se confundan Si mon dice De la conchet Ay, qué boludo Ya fue Bátenme Bien, bien, bien Bien, bien, bien 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 Bien Vamos a hacer algo Como que hacemos los botes No sé si matar a Tomy Zuler O no matarlo, amigo Porque a la vez A la vez quiero matarlo, amigo Pero tipo, tiene Tiene dudas encima Esa mierda, amor Bueno Terrible esto, eh ¿Qué pasó? Hablá, Tomy Dale Vos tenés el coso Está muteado Abierto del amor Escuchame Eh, cómo te voy a dar la cara Para matar a muerte Así, boludo Mirá cómo te reí Eh, son malditos Encima Terminando No, no, no Muerte te acompaña A todos lados Si quieren Explico cómo lo encontré Pará, ¿pueden decir Cómo murió a muerte? Contá lo conté Sí Escuchame, estábamos El Virgo Eh, ¿qué más estaba La electricidad recién? No, nadie más Estábamos nosotros Nos fuimos Nos fuimos los dos Yo salí primero No me siguen ahí Yo salí después Después de eso Cuando salgo Me cruzo a muerte A la salida de electricidad Y entra electricidad Yo qué hago Voy Aprovecho a agarrar nafta Y vuelvo Cuando vuelvo El Virgo El Virgo Podés apurarte, amigo Así digo Tenés que agarrarlo Para motor superior e inferior Está haciendo un tiempo Chami Te lo estoy diciendo Porque es la verdad Te dejo 40 segundos Para que te defiendas Gente, si me quieren confiar Si me votan a mí En la próxima Me dejás hablar, amigo O vas a comerte todo el tiempo 40 segundos 40 segundos Perfecto Salgo de electricidad Viene muerte Por el lado derecho Me lo cruzo Aparece Tommy Zuller Que vuelve Entra electricidad Digo Acá va a pasar algo raro Entro Tommy Zuller Lo cagó Matando a muerte ahí Y encima Se da el tupé De decirme que yo lo maté Corta Solo voy a decir Que en paz descanse muerte Yo no vi nada Pero ¿A quién votaste, Yami? A Tommy 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 Lauri Lauri Todas las veces que te expliqué Bien, bien, bien Ganamos, ganamos Chao, Tommy No No No, mierda No, mierda Ay, como cogí Ay, bebé Hay que arreglar el reactor Pini Farina Hay que arreglar el reactor Padre ¿Vamos a arreglar o no vamos a arreglar? Vamos a arreglar Padre Vamos a arreglar Juntos ¿Qué? ¿No vas a arreglar? Pero tenés que arreglar Brody Tenés que arreglar Pa, eh Mirá que si no arreglar Vas a perder A ver, pa No, no No lo puedo creer A pedazos, muchachos Pobre Tommy, boludo Ay, Cample Cómo te regalaste El pedazo Amigo Amigo Me di cuenta Nunca confían en Tommy Amigo Me seguía para todo El virgo Me dejaste solo, Cample Yami, ¿de dónde me sale a bardear? Yami, yo no había hecho nada, boludo Bro, ya se hace a botear 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 Yo se hace a botear Yo no había visto Me encerraste en un momento, pelotudo Ya empezaste a botear Tau, que se desesperen Bro, literal que yo no había visto nada Y no sabía a quién creerle Cuando vi que se fue a botear Amigo, reporté Y lo primero El primero que saltó a hablar Empezó el virgo Porque se había asustado Porque lo había visto Y yo entré tranquilo Y le expliqué toda la secuencia Y no me creyeron ni igual O sea, ya no sé Tenés minutos del tiempo Bastante Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno 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 Bueno